La biodiversidad no es solo el conjunto de especies, sino también las interacciones entre ellas. Las relaciones entre plantas y animales son el pegamento de la vida y a menudo indispensables para sobrevivir. Veamos cómo plantas catalogadas por su rareza, amenaza o el peligro que supone su recolección pueden contribuir a preservar una variada gama de interacciones. En invierno, a temperaturas gélidas, las flores de esta campanilla rompen la nieve y alguien, que como ella ya está despierto, la visita para recoger su polen y depositarlo en otra flor. No dispersará sus semillas hasta que caliente el ambiente, cuando las hormigas estén más activas y se interesen por los energéticos aceites que contienen. Sin ser polinizada y dispersada, esta especie desaparecería. En el ambiente opuesto al semidesierto del Valle del Ebro, otra planta amenazada florece en otoño para evitar las altas temperaturas del verano. Su sombra amortigua las temperaturas extremas, dando cobijo a numerosas otras pequeñas plantas que crecen bajo ella, un ejemplo de facilitación beneficiosa entre plantas. En las gleras alpinas pirenaicas, hormigas y mariquitas recorren ávidamente las flores de un pequeño ñame del terciario en busca del escaso néctar que ofrece. Al moverse, realizan el indispensable papel de transportar el polen entre plantas macho y hembra, polinizándolas para que produzcan las necesarias semillas sin las que esta especie desaparecería. En otros casos, la polinización es un deporte de riesgo para los polinizadores, como en el zapatito de dama. Esta valla oquídea tiene una flor trampa, cuya complejidad hace que algunos de sus visitantes no consigan salir del laberinto y queden atrapados en el intento. Otros, como la araña cangrejo, aprovechan pacientemente en las flores para esperar la visita de insectos y darse un buen banquete. En el caso de esta humilde planta que vivía durante la época de los dinosaurios y a la que parece que solo se le acercan algunos abejorros, pueden existir centenares de bacterias en sus raíces, microorganismos sin los que ella no podría obtener nutrientes del suelo y decenas de pequeños ácaros, caracoles, arañas o colémbolos viviendo en el embés de sus hojas, donde cazan o encuentran refugio frente a otros predadores y la humedad que necesitan para no desecarse durante el verano. Aunque muy raramente, a veces son las plantas quienes se alimentan de los insectos, como en el caso de las carnívoras. Esta atrapa moscas tiene un sistema muy simple para la captura de artrópodos. Utiliza glándulas con una gota de pegamento en la parte superior. Algunos ácaros son tan pequeños que pueden vivir en las hojas andando por debajo de las gotas sin quedar atrapados y se alimentan de los restos de las capturas. Son comensalistas, los basureros del banquete de la planta. Pero lo más frecuente es que sean los animales quienes se coman a las plantas. Algunas, como la genciana amarilla, parecen ser extraordinariamente ricas para los herbívoros, y un lugar de reunión muy atractivo en el que conviven cientos de vecinos distintos. Se han llegando a encontrar casi 300 especies de pequeños animales en 30 plantas, desde caracoles a mariposas, pasando por abejas, jípteros, arañas, chinches, pequeños minadores. Sus hojas y sus flores no son solo fuente de alimento, también son lugares para la puesta de huevos, la caza o el refugio. Así que ya sabes, cuando mires una planta por sus flores y sus hojas, piensa en el variado mundo de interacciones que puede ayudar a mantener y sin las que quizás no podrías sobrevivir. Empieza a mirar la naturaleza de una forma más profunda y entenderás la trascendencia que puede tener que desaparezca una especie, porque su desaparición puede hacer desaparecer otras muchas especies que dependían o se beneficiaban de ella. Música 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 Música